¿Cómo le van? Muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? Bienvenidos. Este es su programa Entre Mujeres podremos despedazarnos pero jamás nos haremos daño. Estamos transmitiendo totalmente en vivo desde la plataforma Facebook de nuestro amigo Marcos Zucaritas en las páginas Noticias en Chihuahua y el punto G de la política. Es una producción de Red Knot y en los contro... ¡Oh, pinche mosca! ¿Quién la mandó a traer, güey? ¿O será porque no me bañé? Se vino... La mosca se vino ayer del informe del diputado del Movimiento Ciudadano, güey. Te la trajiste del informe, ¿eh? De Pancho. Se lo trajo del informe, Pancho. Pero vienes de Nueva York. Mosca neoyorquina. Mosca neoyorquina. ¡Qué sinche madre! Oye, a toda madre, ¿verdad, Nueva York? No, hombre, pues ya sabrán. De Nueva York para el mundo. Que dijo, 10 días allá, toda madre, Nueva York. Y ahí estuvo el productor, ¿eh? O sea, el productor le pide el favor de transmitir el informe y aparte la pedía de mano. Pero ahorita lo platicamos. Sí, sí. Porque de quien estamos hablando es quien lleva los controles, el titiritero, el que nos mueve, el que nos maneja, el que hace lo que le da su chingada gana con esta producción. Él es el licenciado Alfredo Saenz. ¿Cómo estás, Alfredo? Ten, 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 ten. Entrenando. Ya se los habíamos dicho. El productor más inquieto que puede haber hecho, es este carón que siempre trae juguetes nuevos. Pues ahora trae juguetes tipo, bueno, del tipo software. Para, para... No trae juguetes como la cabina que hay en el centro, güey. Para la ambientación, güey. Como la cabina. La cabina sexual, la primera en el centro. Al rato va a rentarlos, es capaz este carón nunca se está quieto. Ya no va a hacer aquí renta, regla de celular y ya va a hacer juguetitos. ¿Cómo está, Milalo? Todo bien, gracias. ¿Qué ha habido? Don Eduardo, que es un tono, pero Soledad ya no, ya no, no ha venido, güey. No, no, ya, pero ya. Porque es que no vinieron el, el martes pasado, güey. El jueves. El jueves. Y saludo con gusto, por supuesto, a el lujo de Chihuahua. La voz de Terciopelo. Sí. La personalidad. En el micrófono. Él es, el encantador de grillos, el licenciado Fernando Villarreal. ¿Cómo estás, Fernando? Bien, Inge. ¿Qué ha habido? Oye, luego que el jueves no nos hayamos visto. Mi querido Lalo, te estás dejando el pelo largo por el tema de Halloween. O te lo pe... Oye, o no, 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 es cierto, acá una de las calacas que va a llevar la gobernadora a Washington en el Día de Muertos. Yo creo que al contrario, güey. Si quieres algo de Halloween, tienes que cortarte el pelo para que se te vea más la cara. Sí, güey. Si ya lo te ves muy largo, güey. Así asustas, así asustas, carnal. Que no ha habido jornadas del municipio, güey, de corte de pelo ni nada. Si no es la Penny, güey, la 2020. Creo que es gratis, si no cinco bolas, eh. Estaba baratón. Ahí le dices que le apunte en la producción de lo que le demos. Hoy, esta semana, no te hemos pagado, ¿ah? Por adelantado. Sí, sí, por adelantado. Sí, sí, paga por adelantado este cabrón. Ya estás pagando por adelantado, mi Toño. No, yo le pregunto porque anda muy sonriente como para que no le hayamos pagado. ¿Por qué será? ¿Cómo estuvo el programa del jueves pasado de las amigas? Nomás están las damas, las compañeras de ellas con las estrellas aquí y el productor renace. Y luego, como está muy blanco, pues se le ve rojito. No, no, se le eleva la sangre, el líbido. Que son rosa. Oye, ¿cómo la ves, Milalo? Que la señora lo manda con poquito yodo para que se le baje. Le dijo, mi amor, es de yodecta y nada que le ataca el yodo para que le baje el líbido. ¿Para bajar la enjundia? Sí, sí. Lo prende toda la semana. Lo bueno que nomás son dos rolas, cabrón. Pinche juguetito la van a ver en el pinche programa. Como nos dijeron una vez en unos de los mensajes de la gente que nos sigue, este cabrón no estrena con ustedes. ¿Cómo dijo? Experimenta. Experimenta. Este cabrón no estrena los juguetes. Experimenta con ustedes a ver qué chingados hacen. Mi querido Toño.